Hola, mi nombre es Valeria Palmeiro, trabajo bajo el seudónimo Coco d'Ave y soy artista visual. He colaborado con distintas marcas como Vans, Bombay Shafir, Brava Fabrics, Kiehl's, Netflix o Prada. Mi estilo tiene un aire enérgico y colorista que bebe de la cultura pop. Dentro de mi trabajo, el color es mi lenguaje. A lo largo de los años, he utilizado Instagram como un instrumento de trabajo. Mi perfil es mi carta de presentación. Aquí, el reto es mantener el contenido atractivo para que el público quiera quedarse. Al mismo tiempo, hay que recordar que la plataforma es una herramienta que debes disfrutar y que no puede convertirse en una obsesión por los likes. En este curso de Domestika, vas a aprender a crear contenido para Instagram que sea coherente y atractivo en un primer vistazo. Como proyecto final, vas a publicar nueve posts que resuman quién eres y qué haces. Primero, te enseñaré los recursos que hacen de Instagram una gran herramienta de difusión. Después, trabajarás tu perfil y aprenderás a comunicar sobre ti con un mapa con la técnica Design Thinking. Luego, te ayudaré a construir una narrativa visual y te daré tips para hacer fotos que resaltarán tu proyecto. El próximo paso es trabajar en el contenido, que ofrecer de forma inspiradora cómo mostrar cada proyecto, su proceso de trabajo y el resultado final de cada uno. A continuación, detallaré las mejores maneras de presentar tu trabajo para luego planear las publicaciones. Además, compartiré ideas y trucos para interactuar con tu comunidad y recursos y herramientas extras para crecer como marca. Al terminar este curso, sabrás cuáles son las mejores formas de promocionar y desarrollar tu contenido disfrutando del proceso. Para acompañarme, necesitarás un móvil con cámara y una cuenta en Instagram. Convierte tu perfil de Instagram en un escaparate para dar a conocer tus proyectos. Gracias. 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 Gracias.